hola qué tal saludos a la familia en este momento vamos a pegarle una pequeña limpiada a el bizcochito miramos que está un poquito sucio vamos a ver si funciona o no el químico si aquí le podemos escribir lávame oye vamos entonces con lo siguiente gracias a la recomendación de una youtuber a una youtubers nos ha recomendado bueno ella dice que usa esta clase de líquido para limpiar su trailer así que aquí le vamos entonces a ver cómo nos queda a irlandia sánchez a ver cómo nos queda déjenme decirles de que tiene un aroma bien rico sabroso eso bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Excelente, sabroso. Gracias por ver el video. También al espejo. Y no pasa nada. Vean nada más. Espera que se seque. Y ahí quedó. Así que señoras y señores. Un 100. Cuando pases. Ven para acá, Lucas. Lucas. Gracias. Así que... Es tu carro. Y no pasa nada. No te queda grasoso. Así que... Gracias por ver el video. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada.